Todavía recuerdo esa extraña inquietud, los nervios incómodos en el estómago que provoca el miedo a lo desconocido y la ilusión de afrontar una nueva etapa en mi vida. Y allí estaba yo, dispuesto a emprender mi particular aventura, un nuevo trabajo, una plaza por la que había luchado duro. Y allí estaba ella, invitándome a entrar, majestuosa, señorial, hermosa, archidona. Dejé atrás muchas cosas, es verdad que no fue fácil, pero sin saber muy bien por qué, desde el primer momento me sentí como en casa. Muy pronto me impregné de su aire, de su olor, de sus sierras, su recinto amurallado, de la magia que envuelve su ermita y de su Virgen de Gracia. Me enamoré de su gente hospitalaria y generosa. Y de sabores exquisitos, placer para mis sentidos. Me sentía bien viviendo aquí, cerca de todo y con todos los servicios que me podía ofrecer una ciudad grande. La verdad es que cada vez estaba más a gusto en una ciudad que me había acogido como a uno más, sin pedir nada a cambio. Antes de darme cuenta, ya tenía algunos buenos amigos y comencé a participar de sus tradiciones y a hacer las mías con el tiempo. Y claro, poco a poco, mi corazón se fue quedando aquí para siempre. En sus calles, en sus zaguanes, en sus paredes encaladas. En su plaza ochavada. Y de pronto entendí que esta ciudad sería la mía para toda mi vida. Y que no necesitaré nada más, porque aquí tengo todo lo que necesito para ser feliz. Miro atrás en el tiempo y se me llena el alma de alegría al recordar que un día decidí comenzar un proyecto de vida que se llamó Archidona. 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 Gracias por ver el video.